Con la sismicidad histórica de Canarias y el trabajo científico, los especialistas nos apuntan que la probabilidad de un terremoto de intensidad igual o superior a 6 en el archipiélago en los próximos 50 años es del 10% en puntos concretos de las islas. Vamos a poner un ejemplo. Se produciría esto que van a ver. El suelo tiembla. Ponerse de pie es difícil con una intensidad sísmica de 7 en la escala Mercalli. Incluso lo sentirían las personas que van dentro de un coche en movimiento. Edificios de buen diseño y construcción tendrían daños insignificantes, pero aún así rápidamente hay que protegerse ante la caída de cascotes o cristales y dentro de la vivienda se aconseja protegerse bajo el marco de una puerta, por ejemplo, protegerse debajo de una mesa, por supuesto, alejarse de las ventanas, todo por seguridad, siempre. Se producirían daños leves a moderados en estructuras ordinarias, bien construidas, pero en barrios con viviendas más antiguas habría daños considerables en estructuras pobremente construidas, mampostería dañada. A día de hoy no se puede predecir la fecha y el lugar de un terremoto destructivo, pero sí hay un mapa de peligrosidad sísmica en nuestro país del IGN. La sismicidad en Canarias se considera baja y dispersa, mucha de origen volcánico. Pero hay una excepción, aquí lo ven, motivo de análisis científico desde hace años. En la zona entre Gran Canaria y Tenerife, donde el volcán de en medio, algunos estudios apuntan a una importante fractura de 30 kilómetros de largo, donde hay terremotos habitualmente y a la que se asocia el terremoto de magnitud 5,2 del año 1989. Las Islas Canarias forman un archipiélago volcánico interplaca próximo al margen continental africano noroeste y su origen y formación todavía no están claros.